Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de una obra muy importante de Federico García Lorca, El romancero gitano. El romancero gitano que se publicó en 1928 en Madrid. Entonces, después de ver su infancia en Fuentevaqueros y su juventud en Granada, ya estamos en Madrid. Y está compuesto por 18 poemas, en realidad por 18 romances. Entonces, ahora vamos a ver por qué romancero y por qué gitano. Bueno, el romancero es un conjunto de romances. ¿Y qué son los romances? Bueno, los romances son composiciones poéticas en versos octosilábicos, o sea, de ocho sílabas, con rima asonante en los pares. Entonces, los impares no tienen rima y los pares sí. ¿Cuál es su origen? Un importantísimo crítico literario del siglo pasado, Menéndez Pidal, creó, formuló esta teoría. Probablemente vienen de los cantares de gesta. La mayoría de los cantares de gesta tenían versos de 16 sílabas, con rima asonante entre primero y segundo, y luego entre tercero y cuarto, etc. Entonces, según este autor, él tuvo esta intuición de que probablemente se dividieron en dos algunos fragmentos de cantares de gesta. Entonces, los versos pasaron de 16 a 8 y evidentemente la rima, que antes era en todos los versos, ahora sólo está en los pares. Podemos hablar de dos tipos de romanceros. El primero es el verdadero, el auténtico, que se desarrolló en la Edad Media, el romancero viejo. Evidentemente era anónimo y oral. Entonces, no tenemos un autor porque no se escribía y porque en muchos casos se representaba igual que los cantares de gesta se transmitía oralmente. Entonces, cada juglar podía modificarlo. Entonces, no había un verdadero, un único autor. Y podemos hablar de romancero viejo hasta el siglo XVI. Luego, llegamos a la etapa del barroco, con el siglo XVII, y algunos autores cultos, como Bóngora y como Quevedo, entienden el potencial, la importancia del romancero en la cultura española y deciden retomarlo. Y ellos mismos empiezan a escribir romances. Evidentemente, ahora hablamos de romancero nuevo, porque no es anónimo y no es oral. Son autores cultos que imitan este género. Y también esto pasa en el romanticismo, con autores importantes como Zorrilla o ahora, con la generación del 27, con Lorca. ¿Cuáles son las características de los romances? Bueno, del romancero viejo, como hemos dicho, la transmisión oral. Pero hablando del estilo, pues se mezcla la narración y el diálogo. Entonces, como se representaba antiguamente oralmente a un público inculto y en muchos casos compuesto por analfabetos, para dinamizar la narración había que poner muchos diálogos para hacerla menos aburrida. Se mezclan tiempos verbales diferentes. No hay coherencia, no hay concordancia en muchos casos. Este es un rasgo que es típico de la lengua oral. Si yo digo, cuando yo hablo, digo, por ejemplo, ayer me encontré a Cristina y le digo que... ¿no? Entonces, algo muy oral, de mezclar pasado y presente. Y esto existe, es muy común en los romances. Tenemos una fragmentación narrativa. Entonces, en las narraciones de la literatura moderna y contemporánea solemos tener tres partes en una historia. El planteamiento, que es cuando se plantea el problema que altera la situación de normalidad. El nudo, que es la parte central de la historia, o sea, cuando se intenta solucionar el problema. Y luego el desenlace. El desenlace es cuando se soluciona de forma positiva o negativa el problema y se vuelve a una nueva normalidad. Bueno, en el romance normalmente no tenemos la primera parte, no tenemos el planteamiento. Ya empezamos con la acción en desarrollo. Y esto se dice en latín in medias res, o sea, empezamos en el medio de las cosas. Una característica también muy importante es la sencillez de los recursos expresivos. Entonces, tiene un estilo simple, o en el caso romancero nuevo, aparentemente simple, con muchas exclamaciones típicas de la lengua oral, diminutivos, que lo hacen muy musical y también muy similar a la lengua oral, y muchas repeticiones. Las repeticiones le servían al público inculto para poder entender mejor, pero también, del mismo modo, a la persona que tenía que representarlo, o en muchos casos cantarlo antiguamente, para recordarlo mejor. Vale, ¿y por qué gitano? Bueno, primero tenemos que decir que, a diferencia de Italia, por ejemplo, donde los gitanos llegan de otros países normalmente, los países del este de Europa, en cambio en España los gitanos son españoles, son antiguamente españoles y llevan en España, y sobre todo en Andalucía, muchísimos siglos. Los gitanos de España tienen también una lengua que se llama el caló, que es muy parecida al español, pero tiene una pronunciación diferente, mucho léxico diferente. Entonces, Lorca sigue con esta obra una recuperación de lo tradicional de Andalucía, que ya había empezado en el poema del cantejondo. Y todo el mundo se sorprende por esto, porque los gitanos siempre en la historia han sufrido discriminaciones, entonces la gente no entiende por qué dedicarle un poema a los gitanos. Bueno, él siempre ha sentido mucha empatía por las poblaciones discriminadas, probablemente porque, siendo él homosexual, también se sentía muy empático, entonces se sentía muy parecido a las personas que sufrían discriminaciones. Y cuando la gente le preguntaba por qué dedicar un libro a los gitanos, él dijo eso. Lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país. Entonces, un libro donde apenas se está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve. Un libro antipintoresco, antifolclórico, antiflamenco, donde no hay más que un solo personaje grande y oscuro como un cielo destío. Un solo personaje que es la pena, que se filtra en el tuétano de los huesos. Entonces, él dice que en realidad los gitanos son solo un pretexto para hablar de algo más, de algo que normalmente los lectores no ven a primera vista, pero es algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Y la verdadera protagonista de esta obra es la pena, que él personaliza en esta declaración porque lo pone en mayúscula. Entonces, os he puesto también un fragmento de uno de estos dieciséis romances, uno muy famoso, que se llama el romance La pena negra, que termina de esta forma. Y dice, oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. ¿Vale? El concepto de soledad que siempre tenemos en estos romances. De hecho, la protagonista de este romance se llama, es una gitana que se llama Soledad Montoya. Entonces, le da el nombre a ella, la protagonista de Soledad, y no es casual. O pena de cauce oculto y madrugada remota. Entonces, una pena que tiene un origen escondida, oculta, y un final que no sabemos cuándo va a llegar. Entonces, esta pena infinita que los gitanos simplemente saben transmitir, pero no son ellos los verdaderos protagonistas, es la pena. Y él también quiere dar una imagen verdadera de Andalucía. La Andalucía dice que no se ve normalmente. Y quiere crear una obra que sea antifolclórica. No quiere dar la imagen de la Andalucía, del flamenco, de las castañuelas, etcétera. Sino algo mucho más antiguo, mucho más auténtico. Entonces, él recibió muchísimas críticas después de la publicación de este libro. Muchos elogios por la gran calidad literaria de los textos, pero también muchas críticas por parte de las personas que no entendían cómo se podía dedicar una obra literaria a los gitanos. Entonces, durante mucho tiempo, se le pegó a Lorca esta etiqueta de ser el poeta de los gitanos. Y él lo sufrió muchísimo, porque a lo largo de toda su vida, mucha gente lo llamaba el poeta de los gitanos y se reía de él por eso. Y también Lorca y Buñuel, que como sabemos formaban con él este trío de colaboración artística y también de amistad, se distanciaron mucho de él justo en esta etapa y criticaron muchísimo la decisión de dedicar este libro a los gitanos. ¿Pero por qué los gitanos? Él dice que son una excusa, un pretexto, pero en realidad luego creará otra obra donde no se explica mejor por qué los gitanos. Y esta obra donde él lo explica se llama El juego y la teoría del duende. Entonces, según él, los gitanos tienen el duende. ¿Qué es el duende? Bueno, el duende es una criatura misteriosa y mágica, ¿no? Pero para Lorca el duende es algo más. Dicen estas palabras, el poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. En realidad estas palabras no son de Federico García Lorca, son de Goethe, cuando le preguntan cómo puede definir el estilo musical de Paganini, ¿no? Y él dice que Paganini tiene el duende, ¿no? Tiene este algo, este algo más que todos sienten, que todos se dan cuenta enseguida de cuando un artista tiene este poder mágico, ¿no? Pero nadie puede explicar. Y eso se dice mucho también en Andalucía, eso de tener el duende. Cuando una persona, un artista hace algo muy bueno, dice, ¡ay, qué duende tienes! Entonces es esta conexión artística, este gran poder creativo que algunos artistas y que los gitanos tienen. Dice Lorca, no está en la garganta, sube por dentro desde la planta de los pies. Cuando un cantante o un cantaor, cuando hablamos de flamenco, canta muy bien, con una gran pasión, no es solo una cuestión de técnica, es una cuestión de conexión, de pasión, dice, es algo que no viene de la garganta, es algo que viene desde dentro, ¿no? Y que sube desde la planta de los pies. Y también lo compara, por ejemplo, con una musa o con un ángel, pero dice, atención, porque una musa o un ángel que inspiran a un artista son algo que vienen de fuera. Dice, el duende no, el duende es algo que viene de dentro, que debe buscarse en la última habitación de la sangre. Entonces, que los artistas, los gitanos, que en general los andaluces tienen y que a veces se manifiesta. Y cuando se manifiesta en una creación artística, en una conexión con el arte, dice, su llegada produce un milagro. Y este milagro es la creación artística. Entonces, el duende es como un espíritu que está dentro de las personas, especialmente las personas más sensibles, como los artistas o como los gitanos, lo pueden escuchar y lo pueden transformar en arte. Y el duende es un espíritu que se basa en los contrastes, porque por un lado, los gitanos tienen estas raíces muy fuertes que los relacionan con su tierra, con Andalucía. Pero por otra parte, también tienen este deseo de libertad, ¿no? Que ya vimos, por ejemplo, en el poema Memento, ¿no? Por un lado la tierra y por otro lado el viento. Eso es muy típico del duende, que por un lado te relaciona, te ata a tu tierra y por otro lado te da esas ganas de huir, de escapar. Entonces, para Lorca los gitanos tienen el duende y por eso son los protagonistas más indicados para narrar estas historias, estos romances del romancero gitano.